En vivo En vivo En vivo En vivo En vivo D Jade Y en vivo ¡Ahhh! ¡El de acá es Morosa! ¡Oye! ¡Dame tu opinión! 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 Mi gente, gaga no es solamente decir gaga Cada quien tiene que apoyarse uno con otro Por ejemplo, mira, hay gente de Amorco Santoro Macorí Aquí habemos muchos dueños de gaga Hoy en día, la gente tiene que apoyarse uno con otro Y lo gaga cada día que nos apoyan uno con otro Afuera es bonito Mira cómo estamos en Santoro Macorí Todo el mundo está unido hoy, ¿por qué? Porque la Unión hace la fuerza ¡Opa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, oliva! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Vamos, oliva! 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 Gracias por ver el video.